Ven y te prometo, aquí yo te la completo Nos salimos del libreto, baby Tú sabes que haces el resto, y si te soy honesto Yo lo hago mejor que el resto, pero te soy modesto Me mataría si quedo expuesto Si me dices que no amor, voy a sufrir al verte Me retiré de ser jugador, para pedirte ser fiel Ven y te prometo, aquí disfruta el momento Para mentírtelo, y repetírtelo Delicarte sinatra, whisky, humo y corbata Para la nostalgia, para la nostalgia Quiero sentir lo de ayer, darte a whisky y ame Para la nostalgia, para la nostalgia Si amaneces triste, yo feliz al saber que no te fuiste Esa cicatriz se va borrando, aunque la pueda sentir Se estaba curando y ni me dieron ganas de tomar Costumbre a Argentina tuve que dejar Adiós no, ni nos señala el final Soy cacho de Buenos Aires Me decís que no amor, voy a sufrir al verte Te retiré de ser jugador, para pedirte ser fiel Ven y te prometo, aquí disfruta el momento Para decírtelo, y repetírtelo Como dice Delicarte sinatra, whisky, humo y corbata Para la nostalgia, I like that Para la nostalgia, I like that Quiero sentir lo de ayer, darte a whisky y ame Para la nostalgia, para la nostalgia Chas en la guitarra Chas en la guitarra Chas en la guitarra, whisky, humo y corbata Quiero sentir lo de ayer, darte a whisky y ame Ok, se sienten, esto es si bien, se sienten Vamos, vamos, ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso salió Creo que comenzatamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!